De Dicción y de Cristina Mancha queremos mostrar nuestro apoyo a las peticiones realizadas por los sindicatos agrarios y por las organizaciones profesionales agrícolas, porque entendemos perfectamente la situación en la que están viviendo. Una situación provocada por una producción cada vez más industrializada, producto de las políticas agrícolas y comerciales de la Unión Europea. Unas políticas cada vez más neoliberales en las que se potencia más el libre mercado que proteger el sector agrícola y ganadero. Esto se ha agudizado por la crisis hídrica, por la sequía que estamos sufriendo y por la crisis inflacional. Por lo tanto, entendemos perfectamente que las organizaciones que han comenzado en Europa tengan su traslado a nuestro país, a España. Pero nos preocupa, principalmente, nos preocupa mucho que esas movilizaciones pretendan ser manipuladas, usadas por partidos de derechas, en concreto por el Partido Popular y por Vox. Decimos que nos preocupa porque estos dos partidos son precisamente los que han promovido leyes y medidas contra las que ahora se están movilizando los agricultores y los ganaderos. Por ejemplo, hay que recordar que el Partido Popular y Vox votaron en contra de la ley de la cadena alimentaria. Una ley de la que ahora los agricultores y ganaderos piden su implementación. Bueno, pues decir que el Partido Popular y Vox votaron en el Congreso en contra. Igual que votaron a favor de los tratados de libre comercio. Esos tratados internacionales de libre comercio que ya han manifestado el sector agrícola y ganadero, que están no solo produciendo grandes pérdidas en el sector, sino que también están impidiendo la soberanía alimentaria en nuestro país. Por eso, Izquierda Unida se manifiesta a favor de las peticiones, de la mayoría de las peticiones realizadas por COAG, UPA y Asaja en el manifiesto del 30 de enero, que coinciden en muchos casos con la exposición y el análisis que Sumar, el grupo confederal de Sumar, el grupo parlamentario de Sumar llevó al Congreso de Diputados el pasado 26 de enero a la Comisión de Agricultura. Y por eso va a tener a favor a Izquierda Unida en la petición de eliminar los tratados de libre comercio internacional. A favor de la implementación ya de la ley de la cadena alimentaria que impida la venta a pérdidas. Y también va a estar a favor de que se impida la uberización del campo. Que los fondos buitres se hagan con las tierras en nuestra región, que están impidiendo el cambio generacional. Y también nos hemos manifestado y nos vamos a dirigir al Consejo de Agricultura para que proteja el suelo agrícola de esos macroproyectos de energías alternativas que están eliminando suelo agrícola en nuestro país. Por todo eso, Izquierda Unida va a estar con los sindicatos agrarios, con los mayores sindicatos agrarios, potenciando un cambio de la PAC para agilizarla y flexibilizarla y para que el sector agrícola pueda vivir de forma cómoda. Es el sector agrícola de explotaciones pequeñas y medianas que es la que se ha sustentado siempre en nuestro país y que es la que fija la población al territorio y lo que impide la despoblación.